La política tributaria no sólo sirve para recaudar los recursos necesarios para mantener el funcionamiento del Estado, los servicios que el mismo presta, sino que debe ser considerado un instrumento de redistribución de la riqueza a través de políticas públicas de bienestar social. Debemos reconocer que la cultura tributaria en nuestro país no goza del aprecio de la ciudadanía, mucho menos de los contribuyentes, ven disminuir sus ingresos por el pago de impuestos que se debe realizar al Estado. Esta situación genera una serie de comportamientos que perjudican las haciendas públicas de los tres órdenes del gobierno, como son la evasión y la ilusión fiscal. Por esta razón, pensamos que es necesario mejorar y realizar todos los esfuerzos posibles para acercar a los contribuyentes y promover su interés en la tributación. La cultura contributiva es considerada como una extensión de la cultura democrática, conocida también como la cultura tributaria, se entiende como aquel conjunto de valores, creencias y actitudes compartidos por una sociedad respecto de la atribución y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales. Derivado de esta definición, es por demás evidente la necesidad de incorporar la cultura tributaria en el imaginario colectivo y así reforzar la idea de que las contribuciones están relacionadas directamente con una mejor calidad de vida. Como lo señala el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, es una obligación de las y los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Evidentemente, estos impuestos suponen también derechos para los contribuyentes, como lo estipula la propia Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Sin embargo, coincidimos con la percepción de que es importante fomentar la cultura contributiva mediante la creación de un estímulo a los ciudadanos. La ley que se busca reformar con el presente decreto tiene por objeto determinar las normas que regula el reconocimiento público que haga el Estado de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos y recompensas. En este sentido, no sólo nos parece propicia la creación del Premio Nacional de Cultura Contributiva, sino que la consideramos como un agente de cambio en la cultura de los contribuyentes y una forma de acercamiento entre la autoridad y los ciudadanos. Al existir diferentes categorías dedicadas, por ejemplo, a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos de los contribuyentes, a la generación de mecanismos para el fortalecimiento del sistema tributario justo y las investigaciones y estudios académicos sobre fortalecimiento de la cultura contributiva, el premio se diversificará y aportará un mayor ímpetu a la divulgación de la cultura tributaria en el país. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos plenamente convencidos que es fundamental impulsar una cultura tributaria, siempre con la finalidad de que sea el ciudadano el principal beneficiario de la recaudación y que la misma se vea reflejado en el desarrollo de las comunidades. Consideramos que la creación de este premio será un instrumento no sólo de fomento de cultura contributiva, sino de empoderamiento del ciudadano. Señoras y señores legisladores, con la creación de este Premio Nacional, estamos dando un primer paso para generar esta cultura contributiva. Si seguimos actuando con racionalidad y transparencia en el gasto público, los contribuyentes tendrán una mejor percepción del destino de sus impuestos, teniendo la certeza que su utilización es con la única finalidad de mejorar sus condiciones de vida. Es cuanto, señor presidente.